Bueno, para la próxima temporada, si es que no nos echan, vamos a ver qué jugadores mantenemos, porque a los que empiezan a bajar de media, lo que se me acaba de ocurrir ahora es por ahí venderlos y tratar de reemplazarlo con aún el jugador de Boca o ex jugador de River, con la plata que tengamos que tampoco creo que sea mucha. Bueno, termina el mercado de fichajes, al final no se fue nadie y no vino nadie, se quedan todos y jugamos Conference League, toma, pensé que no jugábamos nada esta temporada, eh, a ver si ganamos la Conference, queremos la Conference, vamos a avanzar directamente hasta el final de la temporada y en mayo, aunque no, vamos hasta enero, vamos hasta enero, vamos hasta la mitad de temporada y a ver cómo va Boca, Bober en estos primeros 6 meses. Bueno, lo primero que voy a hacer es renovar contratos que ya me mandaron un mail de que los jugadores ya pueden renovar para irse gratis, algunos, por ejemplo Quintero. Uh, Armani se retira y Enzo Pérez, se retira Suárez, se retira Armani y se retira Enzo Pérez esta temporada, izquierdos no. Casco también se retira, que está detonadísimo Casco. Y Javier García también se retira otro más que está en las últimas ya. Bueno gente, este video está patrocinado por OneFootball, la app de fútbol totalmente gratis, en la que ustedes pueden seguir a sus equipos favoritos, sus ligas favoritas, sus jugadores favoritos y enterarse de absolutamente todo. Además recomiendo que la tengan descargada, porque todavía en febrero tenemos el mercado de traspasos donde hay bastantes movimientos interesantes, así que ya saben, la descargan y en OneFootball se pueden enterar de absolutamente todo. Ya saben, en el link abajo en la descripción es totalmente gratis. Bueno, a ver, vamos a ver primero, primero vamos a ver los números, las estadísticas de los jugadores y después vamos a ver cómo estamos en la tabla. A ver si nos guiamos un poco y tiene una predicción según los goles y eso, de cómo venimos en la tabla más o menos. Porque de verdad que no lo vi, no lo vi por ningún lado. Los que más jugaron hasta ahora son Julián Álvarez, que jugó 29, o sea habrá jugado prácticamente todo. 13 goles viene muy bien Julián. Brian Romero también, 14 goles, viene con más goles que Julián Álvarez todavía. La dupla muy bien arriba. Rossi jugó 27, 6 porterías imbatidas. Son números buenos, creo que son números bastante buenos. No esperamos tener 25 porterías imbatidas con este equipo. Todavía, todavía falta potenciar jugadores igual. Quintero, 6 goles, 7 asistencias. De la Cruz, 3 goles, 8 asistencias. Y después, bueno, el resto de los jugadores. Almendra jugó bastante, 18 partidos. Cambiaron un poco los jugadores que están jugando más partidos. Beneto, por ejemplo, jugó 11. La verdad que están jugando más partidos. Algunos jugadores que en la temporada pasada ni jugaban prácticamente. Armani ni ataja ya. Y bueno, los únicos dos jugadores que no jugaron ni un minuto fueron Ceballos y Javi Arcea. Después, el resto sumó minutos todos los jugadores. A ver, haciendo un poco una predicción. Bastante bien en cuanto a goles, creo yo. Y en cuanto a porterías imbatidas, dentro de todo no está mal. Para mí, estamos entre los 10 primeros seguros. Bien, de pegué, de pegué. Aunque bueno, tampoco me la jugué tanto, ¿no? Estamos octavos. Igual que como terminamos la temporada pasada. Todavía con chances, creo yo. De terminar entre los primeros... Bueno, si vamos muy bien, tenemos chances de meternos en Champions. Pero estamos ahí, estamos cerquita. No estamos tan lejos de todo. Octavos. Me parece que es una buena calificación. Clasificación, una buena posición. A ver si terminamos más o menos así. Y en la temporada que viene. Yo creo que ya es la temporada para meterse entre los primeros 5. Ese es el objetivo. Copa del Rey. El equipo pasó 16avos. Bien, se cumple el objetivo que nos pedían la temporada pasada. No sé si en esta nos pedirán lo mismo. Que era llegar a octavos. Lo cumplimos. Eliminamos al Granada en 16avos. Y a ver a partir de ahora cómo nos sigue yendo. Espero que nos toque un rival no tan difícil que nos toque el Real Madrid. Y ojito que en Copa del Rey ya veo que podemos llegar ahí una semis, una final. Y por qué no salir campeones. Soñar no cuesta nada. Después en la Conference que es lo que estamos jugando. Pasamos. Sé que pasamos primero. Sí, pasamos primeros cómodos. No perdimos un solo partido. Solamente pasamos dos y ganamos cuatro. Viene muy bien el equipo en Conference. Y queremos la Conference. La hinchada está loca. Nada, la verdad que una buena primera mitad de temporada. Por eso el 70 de calificación de técnico. Creo que levantamos bastante. Vamos a darle hasta final de temporada. Termina la temporada. Un buen último mes ganándole partidos hasta el Real Madrid. Creo que en Conference quedamos afuera. No salimos campeones. Eso estoy seguro. No sé en qué ronda. Y en Copa del Rey me parece que quedamos afuera también. Bastante rápido. Uh, 53 de calificación. Habrá bajado el equipo. Y en la tabla terminamos décimos. Peor que en la temporada pasada. Y empeoramos como veníamos en mitad de temporada. ¿Qué le pasó al equipo en esta segunda mitad? No creo que nos echen porque faltan pocos días para la termina temporada. Pero si no mejoramos en la próxima. Se termina el sueño de Bober. En Copa del Rey quedamos afuera. Bueno, salió campeón Barcelona. Pero creo que quedamos afuera en octavos. Sí, mirá. Con una real suciedad. 4 a 2. Y en Conference League sé que pasamos un partido. Pero después no sé. La final es el AEC Atenas contra el Transoport de Turquía. En octavos pasamos. Le ganamos a la Bruja por penales. De pedo. Y en cuartos... ¿Cómo que por penales? Bueno, no sé. No entiendo nada. Ah, sí, por penales. Está bien, está bien. Y en cuartos quedamos afuera contra el Frankfurt. 4 a 3 en el global. Hasta ahí llegamos. A ver la final de la Champions. PSG City. La final con menos historia de la historia. Y bueno, nada. Vamos a ver hasta la próxima temporada. Si es que no nos echan. Y a ver si en la próxima temporada... Levantamos un poquito. A ver si crecen los jugadores jóvenes también, ¿no? Los Varela. Los Almendra. Los Enzo Fernández. Es el momento de dar el paso. Termina la temporada. Julián Álvarez estuvo entre los... Ah, no, miré las estadísticas. Siempre me olvido algo. Es una cosa impresionante. ¿Lo puedo ver ahora? No. Tremenda de fe. Bueno, podemos ver que Julián Álvarez terminó entre los 3 goleadores de la liga. Romero está por ahí con 14 goles. No metió un solo gol en toda la mitad de temporada. Quedaba... Qué sastre. Está Heracruz ahí entre los máximos asistentes. Ya para esta temporada se fueron bastantes jugadores que se retiraron. Había bastantes veteranos que dejaron de jugar. Y pasaron a formar parte del cuerpo técnico del equipo. Están todos ahí trabajando en el club. Aunque bueno, ya tenemos a comprar más de candidatos. Con Izquierdo 2. Con Benedetto. Y con Marquito Rojo. Me parece que la próxima temporada se suma con ellos. Llegan dos refuerzos para esta temporada. Para tratar de levantar un poquito la cosa. Ezequiel Palacios que viene del Dormund por 57 millones. Un mediocampista interesantísimo. Obviamente pasado en River. Y Leandrito Paredes pasado en Boca. 27 millones. Para reforzar un poco el equipo que quedó un poco débil. Después de todas las retiradas. Los jugadores jóvenes si bien vienen creciendo. Todavía no están para ser titulares. Así que hay que llevarlos de a poco. Todavía son jóvenes. Pero creo que el que sí está para ser titulares. Paredes. El que también está para ser titular. Es por acá Ezequiel Palacios. A ver, Enzo Fernández igual. Y para vecinos no son para nada malos jugadores. Tienen buena media. Para ser suplentes creo que está bastante bien. Pagaron la cláusula de rescisión por el Sicario. Rápido. Había renovar contrato porque se nos va. Se nos va. Bien. Quiere renovar. Quiere renovar. Se queda el Sicario. Y esta tercera temporada vamos a darle directo hasta el final. Vamos a darle directo hasta mayo. Y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Al final el simulo está negro porque tengo que renovar los contratos. Y de paso vemos ahí un poco rápido. Cómo viene todo. Soy un boludo bárbaro, gente. La puta madre. Se fue de la cruz. Es que Ardoz quiere seguir renovando la rata. Quiere seguir sacando plata. Brian Romero no sé si se retira. No, no sé si se retira. Se retira con 32 años. Salvio también se retira. Rojo otro más que quiere seguir robando. Y Benete todo lo mismo. Otro que quiere robar. A ver, se fue mi amigo de la cruz. Así que vamos. Claro, pagaron la cláusula. Qué boludo. En la mitad de la temporada pagaron la cláusula. Bueno. Tenemos que ir a buscar a un mediocampista. Ex Boca, River. A ver quién se me ocurre. Bueno, cerramos dos compras con la plata de la cruz. Y no son mediocampistas. Son dos defensores. Porque tenemos todo un registro que se retira. Izquierdo, rojo. Martínez, cuarta. 80 a media, 27 años. Y Valerdi, 78 y 25 años. Dos buenos defensores. Para mí, terribles compras. Aparte, bastante baratos los dos. Ahora me pongo a pensar que estoy sin arquero suplente. Bueno, la próxima temporada lo arreglamos. Bueno, gente. El equipo hasta ahora. Que no sé ni yo cómo viene el equipo. Ojo. Noveno. El equipo viene noveno con 31 puntos. Igual que el Valencia. A ver. Se puede confiar todavía. Pero no levanta el equipo. No progresa. La verdad que no progresa. Y si vamos. Partimos de la base. La idea principal. Desde el equipo actual de Boca y de River. Ya se nos armó por completo. Y se retiraron todos los jugadores. En la tercera temporada ya no tenemos a nadie prácticamente. O sea. Eso quiere decir que los jugadores de Boca y de River. Bastante viejitos. En la Copa del Rey que vamos afuera en octavo. Contra el Villarreal. Y no jugamos ninguna competencia europea. Así que tristísimo. Bueno. A ver si en el final. Avanzamos hasta el final de temporada. Por favor. Metémosnos. Aunque sea en Conference League. Es un desastre. Temporada tras temporada. El equipo decae. 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 Que frío que hace. Si ganamos con los Asuna. Es una victoria clave. Acuérdense. Y empatamos. Bueno. Termina la temporada. 71 calificación. Terminamos novenos. Igual que estábamos en mitad de temporada. Ahora. Y. No. No era clave. Si. Cambiaba. Que boludo. Miren que era clave ganar a Levante. Ah no. No. Si. Si. Tenía 55. Nosotros 52. Los empatábamos. Y por diferencia de goles. Si le ganamos a Levante. Nos metíamos en Conference League. Tristísimo todo. De verdad. Muy triste. Novenos. Bueno. A ver la temporada que viene. Confío en que la cuarta temporada. Aunque ya. Esto de lo que quedó de la idea. Al principio. No queda mucho. Porque. Se fue de la cruz. Se retiró la mitad del equipo. Pero todavía. Está el ADN Boca y River. El ADN Bober está. Porque se fueron. Pero trajimos jugadores de Bober. Esperemos que la próxima temporada. Sea la clave. Julián Álvarez. Tiene ya 87 de media. Quintero está con 84. Es ya momento de meterse. Entre los primeros 5. Equipazo tenemos. A ver. Vamos a ver los números. Rapidito. Tenemos. Rossi. Que claramente atajó. Está lesionado. Porque no hay alquero suplente. A ver si trae alguno. Palacios. Quintero. 84 ya. Brian Romero. Que se retira. No sé por qué se retira. Pero se retira. Con este nivelazo. Julián Álvarez. Robert Rojas. Martínez. Fabra. Paredes. Estos son los que más jugaron. Mamana. Fernández. Pablo Díaz. Martínez. Cuarta. Carrascal. Almendra. Vázquez. Valerdi. Weigan. Varela. Simón. Paravecino. Víncula. Rojo. Ávila. Medina. Benedetto. Morinas. Barco. A izquierdos. Salvio. Y Ceballos. Ceballos no fue un partido en su carrera todavía. Vamos a analizar rápido qué voy a comprar para reforzar el equipo. Arquero suplente está claro. Lateral derecho está Weigan. No hace falta. Lateral izquierdo. Y David Martínez puede jugar de lateral izquierdo. No me voy a volver loco por traer uno. Aparte Barco ya está cerca de 70. Defensores. No hacen falta. Para nada hacen falta. Mitad de la cancha. Paredes. Está Fernández. Y está Varela. Muy bien. Palacios. Está Paravecino. Está Fernández. Está Simón. No hace falta tampoco. Bueno. Vendrá lo mismo. Quintero. Tiene acá Rascal. Y tiene a Molinas. Que no juego nunca. Pero. Así que no hace falta ahí reforzar ese puesto. Y en la delantera. Me vendría bien. Un segundo delantero. Y va a ser lo único que voy a traer. Un segundo delantero y un arquero. Suplente. Arquero suplente. A ver. Boca. Que haya vendido. Y sí. La mandraba. La mandraba. Lo traigo. No. ¿Qué? No vi. No vi que pagaron la cláusula de revisión por almendras. Qué pelotudo soy. Encima se fue re barato. La puta madre. Che. Son cosas que no veo. No veo. No veo. Bueno. A ver si alguno más tiene cláusula. Vos. Por ejemplo. Rosy. Bien. No querés cláusula. Me sirve. Dale. No me pidas cláusula. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cae el primer refuerzo. Lucas Ocampos. Ex River. Viene el Sevilla. Y cerramos al arquero suplente. Esteban Andrada. Ese lunio se me ocurría. Porque. De River tiene a Warmani. Que ya se retiró. Batalla. Que es horrible. Y después tenés a Baroero. O sea. De Boca tenía Andrada. Rossi. De los últimos arqueros. Y quién más. Bueno. Warner. Que era horrible. Lo pensé. Pero era horrible. Y también estaba la opción de Orión. Pero creo que ya está un poco retirado. Creo que el equipo ya está. Vamos a armarlo un poquito. Y vamos a verla esta temporada. Terminada. No. No lo puedo creer. No me lo contés así. No me lo digo así. Terminada la cuarta temporada. El equipo está séptimo. Creo que es Conference League. Pero no es Europa League. No es Champions. Que es como cuesta. Como cuesta. Y eso que tenemos cracks. Mirá lo que es el equipazo que tenemos. Con Julián Álvarez con 90 de media. Con Fabra también con 60 de media. Frank. Frank. Estás un poquito retirado ya. ¿No? Crack. Bueno. Vamos a repasar un poco ahora el tema de estadísticas. Tema Copa del Rey. ¿Abremos de nuevo la Copa del Rey? No creo. Por favor. No, 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 no. A cuartos. Semis. Quedamos afuera con el Levante. Con el Levante. Quedamos afuera. Bueno, gente. Vamos a ver un poco los números. Vázquez. Juguó 43 partidos. Es el que más jugó Luis. 7 goles. Julián Álvarez metió 20 goles en 42. Quintero 18 goles. Rojas 3 goles. Palacios. Martínez. Que habrá jugado lateral izquierdo. Por favor. Paredes. 35 partidos. A ver. La verdad de los jugadores. Jugaron bastante. Ahí tienen los números por si los quieren ir viendo. Ocampos. Un poquito más. Ocampos. Dale. Te trajimos un refuerzo estrella. Tremendo burro. Bien equipo. ¿Habrá jugado Ceballos? No juega Ceballos. ¡Pongan a Ceballos, loco! 23 años y no he votado todavía. En primera. En otro lado no sé. Bueno. Vamos a darle ahora a la quinta temporada. Pero. Seguramente me vean distinto porque me tengo que ir ahora. Así que. Voy a tener que grabarlo en otro momento. Bueno gente. Seguimos con el modo carrera con Bobber. Tenemos la quinta temporada. Ya armé de equipo. Jugué las primeras tres fechas. En realidad la simulé. Porque todavía no había terminado de hacer los fichajes. Y. Venimos muy mal. O sea. Solamente un punto. Y ahora van a ver el equipo. Van a ver los jugadores que trajimos. Y sinceramente. No entiendo. Por qué hay tan malos resultados. Con los pedazos de jugadores que tenemos. Miramos un poco los traspasos que hicimos. Los ordenamos por plata. Vino de la cruz. Volvió de la cruz. Por 50. Millones de euros. Fue caro. Pero había que traerlo de nuevo de la cruz. Que se nos había ido. Porque pagaron la cláusula. Pero es un jugador importantísimo. Para este equipo. También. Me hacía falta un delantero. Extremo. Que pueda jugar arriba. Porque se había retirado con 32 años. Ex-River. Y no se me ocurrían muchas. Por ahí hay alguna. Seguramente perdida. Las opciones que habían eran. Olaza. Que estaba en el Inter de Porto Alegre. Y no me dejaba comprarlo. Estaba. Montiel. Como opción. Es lateral derecho. Y usarlo por izquierda. Pero. Me lo cagó el Manchester United. Así que. No se me ocurrió más nombres. Pensé en Sarachi. Pero no aparece en el FIFA. Así que lo traje a Sandes. Que por lo menos. Algo puede cumplir. Entonces. Esos fueron todos los fichajes. Acá tienen lo que es el 11 titular. Para que vean los pedazos. De jugadores que tenemos. El pedazo 11 que tenemos. Y así todos estamos peleando el descenso. Por ahora. Van tres fechas. Es verdad. Pero. Venimos muy mal. Teniendo a jugadores. Como Rossi. Con 82 de media. Martínez IV. 82. Palacios. Paredes. De la Cruz. Valerdi. Robert Rojas. Creo que el único flojo es Andes. O sea. Pero es el lateral izquierdo. Quintero. Que se ha hecho un animal. Julián Álvarez. Es uno de los mejores del mundo. O sea. 90 de media. Y Luquita Socampos. Un delantero. De gran nivel. En el banco tenemos a Andrada. Tenemos a Martínez. Tenemos a Fernández. A Nández. A Carrascal. Pavón. Vázquez. Y hasta en reservas. Tenemos buenos jugadores. No entiendo por qué. Nos está yendo tan mal. En estas primeras tres fechas. A ver si levantamos. Esperemos que así sea. Se juega Conference League. Esta temporada. Hay un poquito de ilusión. Con ganarla. Vamos a simular hasta mayo. Y a ver si. Y hasta dónde llegamos en Conference. Cómo nos va la liga. Y de todo un poco. Ganamos el partido ese. Por lo visto. Pero en liga no levantamos. Che. No levanta el equipo. No hay química. Muchachos. ¿Qué pasa? No pueden ganar un partido. Me van a echar a la mierda. Me parece. Bueno. Creo que levantamos bastante. La segunda mitad de temporada. A tal punto. Que tenemos. La final de Conference League. Y vamos. No a jugarla. Pero así. A simularla. A ver. Así si ganamos. O levantamos el trofeo. Si bien la final es contra. El BTS. Se puede decir. Que equipo de mierda. Que tocó. Eliminamos. En semis al Borussia Dortmund. En cuartos al Arsenal. Y bueno. En octavos al poderosísimo Levante. Las otras competiciones. Ya están todas terminadas. En Copa del Rey. Nos eliminaron muy temprano. De nuevo. Un desastre nuestro. Creo que en octavos. Cuartos. No sé. Octavos. Nos eliminó. Las Palmas. 2 a 1. En Liga Española. Cuartos. Vamos a Champions. Levantó el equipo. Y se mete en Champions. Muy bien. Muy bien. Al fin. Al fin. En Champions. Viejo. Y en Conference. Estamos en la final. Obviamente. Se estarán preguntando. Gracias a quienes. Se está dando esto. Así que vamos a chequear. Quienes son los jugadores. Que más las están rompiendo. En goles. Obviamente. Julián Álvarez. Es un escándalo de jugador. 27 goles. En 50 partidos. Crack total. Debe ser el mejor jugador del mundo. En la actualidad. Ocampos. También la rompió toda. Metiendo 22 goles. Juanfer metió 12. De la Cruz metió 9. Palacio 7. Carrascal 5. Es impresionante. Como todos. Los goleadores. Son de River. Loco. El único que aparece es Vázquez. Y bueno. Y paredes. Acá con uno. Igual Vázquez. Buen promedio de goleadores. 8 partidos. Y 3 goles. Bastante bien. Y no debutó Ceballos todavía. Vamos Changuito. Vos podés. La temporada que viene se te va. Quedó nerfeadísimo ya. Ahora sí. Bien Julián Álvarez. 33 minutos. Y van al Elche. Al Vitesse. Que tiene un equipo bastante flojo la verdad. Llega el segundo. Juanfer Quintero. Grande Juanfer. 3-0. Nicolás de la Cruz ahora. Esto está terminadísimo ya. 4-0. Luquitas Ocampos. Todos River. Están goleadores. Que igualmente de la mitad de la cancha para arriba son todos jugadores de River. Ex-River. Este. Y los de abajo. Bueno. De Boca hay solamente 4. En el once de titular. Está Rossi. Valerdi. Sández. Y Paredes. El resto es todo de River. Pero bueno. Gober está ahí. Reparten 4 y 7 jugadores. Entro faltando 15 minutos. Seguramente no muestre prácticamente nada del partido. Pero. Tengo ganas de jugar y probar un poco a ver este equipo. Cómo va. Qué buena jugada. Sí Julián. Bueno. Goleada. Terrible este partido. Y está el gol de Ocampos. No. Qué hijo de puta. Lo quemé. Termina el partido en la Conference League. Y el Elche. Mejor dicho. Bober. La combinación entre Boca y River consigue la Conference League. Tardamos 5 temporadas en conseguir un título internacional o europeo. Se podría decir. Pero. Acá está. Lo conseguimos. Así que ahora. La temporada que viene. Queremos la Champions. Equipo tenemos para pelear. La verdad que me ilusiona bastante. En Conference League. La verdad que. Sobradísimo estuvimos en este campeonato. Tenemos la entrega de premios. Va a levantar la Conference. Leandro Paredes. No tengo ni idea cómo es la Conference. La verdad. El trofeo digamos. Va a parecer a la Europa League. Por lo visto. Por lo que estoy viendo acá. Tiene un aire a la Europa League. Ahí está Leandro Paredes. Que va a levantar esta copita. Con esta copita. Esta hermosa copa. Y el Elche. Bueno. Va a haber campeón señores. De la Conference League. La temporada que viene. Vamos por la Champions. Bueno señores. Cerramos a Montiel. Y creo que no vamos a traer nada más. Porque. La verdad que no se me ocurre. Otro jugador. Que pueda llegar a venir. Vi la opción de Ventancourt. Justo cayó en el Valencia. Está jugando en Valencia. Y es clásico del Elche. Entonces no quiere negociar. Con el equipo rival. Y EFE. Pero bueno. Igual me la banco con esto. Me acabo de dar cuenta. Que se retiró. De Andalada. Así que quiero ir a buscar. Un arquero suplente. La puta madre. Bueno. Llega el ex arquero de Boca. Axel Warner. Para ser el arquero suplente. Arquero de 74 en media. Bastante flojo. Bueno. Esos fueron los únicos. Dos fichajes que hicimos. Así que. Le mandamos. Hasta final de la sexta temporada. Ya. 2027. Y a ver como sale esto. Esperamos acá en mayo. Que haya que jugar una final. Bueno. Hay partido. Después de la fecha. Que paró la simulación. Pero no es por Champions. Es por Europa League. Igual. Muy bien. Y vamos a simularla. Por favor. Confiamos en que se gana. No. Perdimos la final de la Europa League. Tristísimo. Tristísimo. No. La liga hermano. Segundos. Segundos. El equipo se mete en Champions. Copa del Rey. Se llevó a semis. Perdimos con el Madrid. Y después en Europa League. Perdimos la final contra el poderoso Villarreal. La Champions. Final. Manchester City contra Real Madrid. Para los que se preguntan. Qué pasó en Champions. Salimos terceros. Nos tomó un grupo difícil. Donde. Bueno. La Lazio estuvo mejor que nosotros. Yo pensé que íbamos a salir segundos igual. Y en Europa League. Bien. O sea. Llevamos a la final. Eliminamos al Valladolid. Que llevó a ser final. Eliminamos al Lyon. Eliminamos al Niza. Y eliminamos al que sea. Cualquiera lo eliminábamos. Pero en la final pechamos. Tenemos acá un poco las medias de los jugadores. Me acabo de sorprender con las medias. Julián Álvarez. 96. Estamos hablando del nuevo Maradona. Juanfer ya empieza a bajar. Pero bueno. Bien. Bien. Están muy bien las medias. Rossi atajó todo. 58 partidos. Julián Álvarez también jugó todo. 32 goles. Metió Julián Álvarez. 18 de la Cruz. 10 Ocampos. Que ya bajó 2 puntos. Quintero bajó 2 puntos. 2 puntos. Subió Palacios. Estoy viendo acá un poco el crecimiento de los jugadores. Un par de más uno. Acá un más dos con Robert Rojas. La verdad que bastante bien los jugadores dentro de todo el crecimiento. ¿Ceballos jugó? No. No jugó un partido. Y bueno. Vamos por un The Last Dance. Ya. Para terminar esto. Una temporada más. La temporada final. Y a ver cómo sale todo. Por favor. Quiero que el equipo gane la Champions. Quiero que gane. O que al menos. Esté ahí. En semis. En cuartos. Que pelee. Y bueno. Le mandamos. Nada de fichajes. Nada de nada. Hasta el final. De una. Hasta mayo. Y que sea. Lo que el FIFA quiera. A ver qué pasa. Última. Última temporada. Ya. Ya basta. Vamos. 25 temporadas. Temporadas. Si no se nos da. No se nos da. Terminó la temporada. Y no se juega nada. Casi que ya sé. Que la Champions. No estamos en la final. No sé dónde quedamos eliminados. El día bajamos. Estamos. Terminamos cuarto. La liga esta. Igual. Mismos puntos. Casi que la temporada pasada. Temporada pasada terminamos con 80. Mucho no cambió. Nada más que mejoraron los otros equipos. En la Supercopa. Quedamos eliminados con el Madrid. En el final. 4 a 3. Copa del Rey. Quedamos afuera en octavos con Atlético Madrid. Y en Champions. Roma. Barcelona. Al final. En Champions. Afuera en octavos por penales contra el Borussia Dortmund. Triste. Nada. Creo que lo dejamos por acá. No se pudo conseguir la Champions. Sí se pudo conseguir la Conference League. El premio Consuelo. Acá tenemos un poco lo que vienen a ser los jugadores. Ya para ver el final. Cómo están de media. La verdad que hay buen equipo. Buen equipo. Muy buenos jugadores. Que sacó tanto Boca como River. Podemos ver acá un poco lo que son los números de esta temporada. En partidos. En goles. Julián Álvarez así. Rompiendo todas. Desde lo mejor del mundo. No sé qué hace acá jugando en el Bober. Y jugó Ceballos. No jugó Ceballos. Termina el video. Y el Changuito no jugó ni un minuto gente. Nada. Lo dejo por acá. Yo no sé qué vas a hacer. Si les gustó. Rompan ese like. Suscríbanse. Síganme en las redes que la tienen abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.